Módulo 9 Plan de Estudios de la Especialidad en Medicina Interna Absceso Cerebral Enfermedades Infecciosas del Sistema Nervioso Central Enfermedades del Sistema Nervioso Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez La Habana, Julio 2020 Contenido Cuadro Clínico Diagnóstico Diferencial Resultados Individuales y sus Variaciones de las Investigaciones Indicadas Imágenes Craneoencefálicas Punción Lumbar y Estudio del Líquido Cefalorraquídeo Etiopatogenia y Anatomía Patológica Evolución, Pronóstico y Complicaciones Tratamiento Médico-Quirúrgico, Farmacología, Quimioterapia Antimicrobiana General y Específica Cirugía Medidas de Prevención y Promoción de Salud Causas Desencadenantes de la Enfermedad Tratamiento Precoz de Otitis Media, Mastoiditis, Sinusitis, Bronquiectasías Infectadas, Neumonías, Septicemias Apoyo Psicológico al Enfermo y sus Familiares Absceso Cerebral e Infecciones Parameningeas El absceso cerebral afecta directamente al parénquima cerebral, mientras que las infecciones parameningeas producen supuración en los espacios potenciales que cubren el cerebro y la médula espinal, absceso epidural y empiema subdural, o producen oclusión de los senos venosos contiguos y de las venas cerebrales, trombosis de los senos venosos cerebrales. Epidemiología Ha sido difícil determinar la frecuencia de las diversas causas del absceso cerebral en la población debido a las amplias variaciones entre las series de casos, en parte como consecuencia de los patrones de referencia. Además, los niños con abscesos cerebrales a menudo tienen una cardiopatía congénita cianótica o una infección nótica. Parece que los abscesos criptogenéticos representan un porcentaje mayor de casos en las series más recientes, quizás en relación con la presencia de un agujero oval permeable. Por término medio, el 90% de los abscesos cerebrales se producen como una consecuencia de un foco supurativo en otra parte del organismo, siendo el restante debido a la introducción de una infección a través de heridas cefálicas o de procedimientos neuroquirúrgicos. En prácticamente todas las series de absceso cerebral predominan los hombres. En los pacientes en estado terminal en los que se retiran los cuidados médicos, pueden encontrarse abscesos en la autopsia, pero estos abscesos tienen escasa importancia clínica. Biopatología. Los abscesos cerebrales son colecciones de material purulento, neutrófilos y tejido necrótico, causadas por la infección de una amplia variedad de microorganismos superior del campo visual homónimo y, si son del hemisferio dominante, afasia. A la larga se producen déficits motores en el 40 al 50% de los abscesos supratentoriales. Los abscesos cerebelosos, que con frecuencia están causados por infecciones óptico-mastoideas, se caracterizan por ataxia del miembro homolateral. Puede haber también un posicionamiento anormal de la cabeza, hacia delante y alejándose del lado de la lesión, y nistagmo que es lento y tosco al mirar hacia el lado del absceso y rápido al mirar hacia el otro lado. Los pacientes con múltiples abscesos cerebrales pueden tener signos multifocales o encefalopatía. Los pacientes con abscesos cerebrales por especies de toxoplasma tienen con frecuencia trastornos del movimiento porque estos abscesos se localizan frecuentemente en los ganglios basales. De hecho, prácticamente todos los pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana con hemibalismo o hemicorea tienen abscesos cerebrales por especies de toxoplasma. La cefalea es un síntoma inicial importante en el 80 al 90% de los pacientes con abscesos bacterianos, pero es menos frecuente, aproximadamente 20%, en pacientes con abscesos fúngicos. Los síntomas de aumento de la presión intracranial, como náuseas, disminución del nivel de conciencia y papiledema, se producen con menor frecuencia. El desarrollo de cefalea en un paciente con una infección crónica conocida por anaerobios, como la supuración óticomastoidea, de los senos paranasales o pulmonar, sugiere la posibilidad de absceso cerebral. De forma similar, el desarrollo de cefalea en un niño con cardiopatía congénita cianótica con frecuencia está relacionado con un absceso cerebral. La tetralogía de Falot es la anomalía cardíaca congénita que se asocia con mayor frecuencia a absceso cerebral. Tabla 413-1. Enfermedades que predisponen al desarrollo del absceso cerebral. Otógenas. Otitis media y mastoiditis. Dentales. Cardíacas. Cardiopatía cianótica. Tetralogía de Falot. Persistencia del agujero oval. Endocarditis infecciosa. Pulmonares. Cístula pulmonar. Arteriovenosa. Infección pulmonar. Absceso pulmonar. Bronquietasías. Estenosis esofágica. Infartos y tumores cerebrales. Lesiones craneales penetrantes y no penetrantes. Procedimiento neuroquirúrgico postoperatorio, relacionados y no relacionados con traumatismo. Tracto sinusal dérmico. Sepsis. Inmunodepresión. Y por un mecanismo desconocido. Tabla 413, 2. Absceso cerebral. Características iniciales en 123 casos. Cefalea. El 55%. Alteración de la conciencia. El 48%. Fiebre. El 58%. Rigidez de nuca. El 29%. Náuseas. Vómitos. El 32%. Convulsiones. El 19%. Alteración de la visión. El 15%. Disartría. El 20%. Hemi. Parecía. El 48%. Y la sepsis. Con el 17%. Diagnóstico. La exploración del cráneo, los oídos, los senos paranasales, la cavidad oral, el corazón y los pulmones puede proporcionar pistas importantes en relación con la etiología, al igual que los signos manifiestos de otras localizaciones de la infección. Los cultivos de sangre y esputo pueden identificar el microorganismo y su sensibilidad antimicrobiana. En los pacientes con signos de aumento de la presión intracranial, puede estar contraindicada la punción lumbar debido al riesgo de herniación. La resonancia magnética permite la detección de los cambios iniciales, como edema cerebral, y es preferible a la tomografía computarizada. En el estadio precoz de la cerebritis, la resonancia magnética potenciada en T2 muestra una intensidad de señal anormalmente alta que se corresponde con una intensidad baja de señal en las imágenes potenciadas en T1. La secuencia inversión-recuperación con atenuación de fluidos proporciona una mejor visualización del edema cerebral. En las imágenes potenciadas en T1, el área de cerebritis que se observa inicialmente como una zona de intensidad de señal baja y mal definida progresa posteriormente a una cavidad central con una intensidad de señal ligeramente mayor que el líquido cefalorraquídeo, rodeada por un edema que es ligeramente hipointenso en comparación con el parénquima pulmonar. Los estadios posteriores de infección muestran necrosis central y formación de un borde de intensidad de señal ligeramente más alta en las imágenes potenciadas en T1. Con la administración de gadolinio se muestra una lesión con realce anular. La técnica de imagen potenciada en difusión ayuda a diferenciar los abscesos de los tumores cerebrales. Una cavidad de un absceso demuestra una señal alta con disminución de los valores del coexciente de difusión aparente, mientras que las cavidades tumorales necróticas demuestran lo contrario. Puede requerirse la aspiración quirúrgica o la extirpación de la lesión para establecer un diagnóstico microbiológico. La tinción de gran y el cultivo a partir del líquido del absceso, con un manejo apropiado, proporcionan un elevado rendimiento, con o sin tratamiento antibiótico previo. Si se planifica cirugía inmediata, se pueden posponer los antibióticos hasta que se haya adquirido el material para cultivo. En la actualidad se está desarrollando una prueba de reacción en cadena de la polimerasa multiplex para la rápida identificación de los microorganismos bacterianos y la detección de los genes de resistencia a los antibióticos. Figura 413-1. Absceso cerebral. La resonancia magnética con gadolinio muestra una lesión multiloculada con realce anular causada por infección por nocardia. Tratamiento. El absceso cerebral requiere una intervención urgente. Debido al riesgo de hernia cerebral en las grandes lesiones, puede requerirse el tratamiento del edema cerebral, dexametasona por vía intravenosa, 16 al 24 mg por día en 4 dosis, incluso cuando se esté iniciando la intervención quirúrgica. Con frecuencia los corticoides disminuyen el edema en 8 horas, pero pueden retrasar la formación de una cápsula alrededor del absceso cerebral, pueden suprimir la respuesta inmunitaria a la infección y pueden disminuir la penetración de los antibióticos. Por tanto, se deben utilizar durante periodos cortos, generalmente sólo hasta que sea factible la descompresión quirúrgica mediante drenaje con aguja o la extirpación quirúrgica. Se recomienda tratamiento antibiótico empírico antes de la cirugía, basándose en el origen probable de la infección. El manejo antibiótico satisfactorio del absceso cerebral se basa en el conocimiento de los patógenos demostrados o sospechados y del espectro de actividad y penetración del fármaco en el sistema nervioso central. Cuando no pueda realizarse la cirugía, se debe iniciar un tratamiento antibiótico empírico. Puede intentarse tratamiento no quirúrgico en pacientes con 1. Tamaño de la lesión pequeño. 2. Un patógeno ya identificado. 3. Ausencia de síntomas y signos de hipertensión intracranial que requiera intervención neuroquirúrgica. 4. Lesión profunda o inaccesible. 5. Abscesos múltiples. 6. Contraindicación para la cirugía, por ejemplo, diátesis hemorágica. 7. Síntomas de corta duración que indican que la lesión está en estado de cerebritis. 8. Disponibilidad de resonancia magnética para control. En pacientes con sospecha de absceso del tronco del encéfalo debe considerarse la posibilidad de infección por listería, incluso en ausencia de inmunodeficiencia clara. Deben iniciarse antibióticos parenterales empíricos que cubran las especies de listería. Los abscesos encefálicos causados por especies de toxoplasma generalmente aparecen en los pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, pacientes con infección por VIH, no se acompañan de formación de cápsula y, por tanto, responden bien al tratamiento antibiótico solo. Como resultado, los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida y sospecha de toxoplasmosis cerebral deben recibir inicialmente tratamiento antimicrobiano. Tabla 413-3. Patógenos frecuentes y tratamiento empírico del absceso cerebral. Afección predisponente, patógenos frecuentes y agentes antimicrobianos. Absceso dental. Por estreptococos, valteroides fragilis. Tratamiento con penicilina más metronidazol. Otitis crónica, valteroides fragilis. Pseudomonas, proteus, clepsiella. Tratamiento con cefotáxima o ceftriaxona más metronidazol. Ceftacidima o cefepima para pseudomonas. Sinusitis. Por estreptococos. Aemofilus, estafilococos. Tratamiento con cefotáxima, ceftriaxona o nafcilina más metronidazol. Traumatismo penetrante o posquirúrgico. Con estafilococos, pseudomonas, enterobacter, y o estreptococos. Tratamiento con nafcilina o vancomicina más ceftriaxona o cefotáxima más metronidazol. Endocarditis bacteriana o consumo de drogas. Con flora mixta, estreptococos, estafilococos. Tratamiento con nafcilina o vancomicina más ceftriaxona o cefotáxima más metronidazol. Cardiopatía congénita. Con estreptococos. Tratamiento con cefotáxima o ceftriaxona. Infección pulmonar por nocardia, bacteroides fragilis, estreptococos, o flora mixta. Tratamiento con penicilina más metronidazol más trimetoprim sulfametoxazol. Infección por VIH. Con toxoplasma gondii. Tratamiento con pirimetamina más sulfadiacina más ácido folínico. Tabla 413-4. Características iniciales de 915 pacientes con abscesos epidurales vertebrales. Estadio 1. Dolor de espalda el 71% Fiebre el 66%. Estadio 2. Dolor radicular el 20%. Estadio 3. Debilidad muscular con el 26%. Incontinencia esfinteriana el 24%. Deficiencias sensitivas el 13%. Estadio 4. Parálisis con el 31% y la tetraplejía el 3% de los casos. Pronóstico. Antes de la era de la tomografía computarizada, la mortalidad de los abscesos cerebrales oscilaba entre un 41-60%. Incluso con la reducción drástica de la mortalidad en la era de la neuroimagen moderna, la tasa de mortalidad continúa en el 10% aproximadamente. Aproximadamente el 70% de los pacientes se recuperan completamente. En los pacientes sometidos a trasplante y en los que tienen abscesos hemisféricos profundos o del tronco del encéfalo, las tasas de mortalidad pueden superar el 80%. Otros factores que se asocian a un mal pronóstico son edades extremas, abscesos múltiples y retraso en el diagnóstico en ausencia de signos sistémicos de infección. La disminución del nivel de conciencia es un signo de mal pronóstico incluso con una hospitalización precoz y un diagnóstico rápido. También tienen un mal pronóstico los casos por microorganismos anaerobios, gram negativos y con cultivo negativo. La epilepsia se desarrolla hasta en un 50% de los pacientes, a veces con unas latencias de incluso 5 años. Absceso epidural vertebral. La infección en el espacio epidural alrededor de la médula espinal es una causa potencial infrecuente, pero a menudo fácilmente tratable, de parálisis y muerte. El espacio epidural rodea al sacotecal y está limitado ventralmente por el ligamento longitudinal posterior, dorsalmente por los ligamentos amarillos y el periosteo de las láminas y a los lados por los pedículos vertebrales y los agujeros intervertebrales que contienen los elementos neurales. El espacio se comunica con el espacio paravertebral a través de los agujeros intervertebrales. En el plano superior, el espacio está cerrado en el agujero occipital. Caudalmente, el espacio está cerrado por el ligamento sacrocoxígeo. El espacio epidural contiene tejido conectivo laxo, grasa semilíquida, linfáticos, arterias, un plexo extenso de venas y las raíces de los nervios raquídeos. Epidemiología. Los abscesos epidurales vertebrales pueden producirse por la diseminación hemática de la infección. Entre los factores de riesgo se incluyen el empleo de drogas intravenosa, el trasplante de órganos, el empleo crónico de esteroides, las neoplasias y la diabetes. Pueden también causar abscesos epidurales la infección local después de acupuntura por dolor de espalda o la analgesia epidural. Las localizaciones cutáneas de infección son los orígenes remotos más frecuentes, especialmente en los consumidores de drogas intravenosa. También son frecuentes los orígenes abdominal, del tracto respiratorio y urinario. La osteomielitis puede ser una causa de extensión directa o de diseminación hemática, sobre todo cuando se asocia a sepsis. Puede producirse diseminación por contiguidad a partir de catéteres colocados epiduralmente, abscesos de soas, úlceras de decúbito, abscesos perinéfricos y retrofaringe o zonas quirúrgicas. Se ha implicado un traumatismo menor en la espalda como causa de un hematoma paravertebral, que posteriormente puede ser sembrado por vía hemática. Staphylococcus aureus es el microorganismo aislado con mayor frecuencia de los abscesos epidurales vertebrales. En 2012, un brote de infecciones fúngicas para espinales se atribuyó a inyecciones epidurales de metilprednisolona contaminada. Biopatología. Dado que la dura madre que rodea a la médula espinal se adhiere a la columna vertebral ventralmente, un mayor número de abscesos epidurales se localizan dorsalmente, y, como no hay barreras anatómicas que separen los segmentos vertebrales en el espacio epidural posterior, esos abscesos suelen extenderse a lo largo de varios segmentos vertebrales. La disfunción de la médula espinal refleja probablemente procesos tóxicos secundarios a inflamación, así como a trombosis venosa, tromboflevitis, isquemia secundaria a compresión de arterias vertebrales y erema. Manifestaciones clínicas. La presencia de un factor de riesgo, mayor que 80% de los pacientes, en el contexto de déficits neurológicos o dolor de espalda o radicular debe sugerir un absceso epidural vertebral. Las manifestaciones clínicas pueden dividirse en cuatro estadios. Son frecuentes el dolor de espalda, 71%, la fiebre, 66%, la hipersensibilidad de la columna vertebral a la percusión focal, 17%, la irritación de la columna vertebral, 20%, y las cefaleas, 3%. El dolor radicular puede confundirse con una ciática, un proceso visceral abdominal, dolor de la pared torácica o discopatía cervical. Con frecuencia, los signos clínicos son considerablemente mayores de lo que podría predecirse de la extensión anatómica del puso del tejido de granulación. Desgraciadamente, con frecuencia el diagnóstico suele ser erróneo al principio. Si la afección pasa desapercibida en este estadio, los síntomas pueden evolucionar, en un período de horas o días, a la parálisis por debajo del nivel medular de la infección. Diagnóstico. El diagnóstico diferencial incluye procesos compresivos e inflamatorios que afectan a la médula espinal. Mielitis transversa, hernia de un disco intervertebral, hemorragia epidural o tumor metastásico, ninguno de los cuales se asocia a datos de infección sistémica. Puede no haber leucocitosis en sangre, pero con frecuencia la velocidad de sedimentación globular está elevada. Se deben excluir otros procesos infecciosos que pueden producir dolor de espalda o de cuello o dolor en la exploración. Meningitis bacteriana, absceso perinéfricos, infección del espacio discal y endocarditis bacteriana. Debe evitarse la punción lumbar en los pacientes con sospecha de un absceso epidural vertebral por temor a la diseminación de la infección al espacio subaracnoideo y a causar meningitis. La resonancia magnética potenciada con gadolinio es el método de elección para el diagnóstico, aunque los hallazgos en la resonancia magnética de los pacientes sometidos a analgesia epidural pueden parecerse a los del absceso epidural vertebral, incluso cuando no haya infección presente. Tratamiento Los pacientes con déficit neurológico progresivo deberían someterse a drenaje quirúrgico urgente. Puede ser útil la aspiración guiada por tomografía computarizada, y parece que los antibióticos más la aspiración con aguja guiada por vía percutánea son terapéuticamente tan eficaces como los antibióticos más la cirugía. A menos que los resultados del cultivo y las sensibilidades dicten otra cosa, el tratamiento empírico debería cubrir estafilococcus aureus, narficilina, 2 gramos cada 6 horas, vancomicina, 1 gramo cada 12 horas para las cepas resistentes a meticilina. En la enfermedad grave debe considerarse la cobertura adicional para gram negativos con una cefalosporina de tercera generación, por ejemplo, cefotáxima, 2 gramos cada 6 horas, o ceftriaxona, 2 gramos cada 12 horas, o una quinolona, por ejemplo, ciprofloxacino, 400 miligramos cada 12 horas. Puede añadirse rifampicina, 300 miligramos cada 12 horas, por su capacidad de penetrar en la cavidad del absceso. Se debería continuar el tratamiento intravenosa. Durante 3 a 4 semanas, excepto en presencia de osteomielitis, 6 a 8 semanas. Pronóstico. La mortalidad asociada con el absceso epidural vertebral es de alrededor del 15%. Aproximadamente el 50% de los supervivientes presentan déficits neurológicos residuales. Los déficits neurológicos preoperatorios más graves y los déficits de duración más larga se asocian a un pronóstico peor. En general, los pacientes que desarrollen parálisis que persista más de 36 horas no recuperan la función. Empiema subdural. El empiema subdural es una infección en el espacio entre la dura madre y la aracnoides. Suele ser consecuencia de unos senos paranasales infectados y rara vez de unos senos mastoideos infectados por extensión de tromboflevitis a partir de los senos al interior del espacio subdural. La infección es más frecuentemente unilateral, pues la diseminación bilateral está impedida por la hoz del cerebro. El empiema puede evolucionar hasta causar trombosis venosa cortical, abscesos cerebrales o meningitis purulenta. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Los síntomas más frecuentes son cefalea, fiebre, un déficit neurológico y rigidez de nuca. Sin embargo, el empiema subdural puede progresar y causar signos de aumento de la presión intracranial, como vómitos, alteración del nivel de conciencia, convulsiones y papilerema. Se requiere un alto grado de sospecha para establecer el diagnóstico precozmente en el curso de la enfermedad. En los pacientes con sinusitis, los síntomas de un empiema subdural pueden atribuirse incorrectamente a la sinusitis. La resonancia magnética con gado linio e imágenes potenciadas en difusión es particularmente útil para visualizar la infección subdural como una masa semilunar con un borde realzado sobre las convexidades cerebrales y por debajo de la tabla interna del cráneo. La evaluación del líquido cefalorraquídeo es útil sólo si se acompaña de meningitis. En un paciente con signos de aumento de la presión intracranial, debe evitarse la punción lumbar por el riesgo de hernia. Figura 413-3. Absceso epidural espinal. A y B. Resonancias magnéticas de la columna lumbosacra que muestran una lesión en el espacio epidural que comprime al saco tecal. Figura 413-4. Absceso subdural. A. La resonancia magnética ponderada en T1 muestra un área hipodensa en la región frontal izquierda. B. La imagen ponderada en T2 muestra aumento de intensidad de señal en la misma región. C. Una tomografía computarizada con contraste muestra refuerzo en la misma región. Figura 413-5. Anatomía de los principales senos venosos. Venografía por resonancia magnética del encéfalo que muestra los senos venosos normales. A muestra el seno sigmoideo y el seno transverso. B muestra el seno sagital superior, el seno sagital inferior, el seno recto, el seno transverso y el seno cavernoso. Tratamiento. Es obligatorio el drenaje quirúrgico del empiema. También se requiere tratamiento antibiótico intravenosa. Que se basa en los microorganismos aislados en el momento de la craneotomía. Pronóstico. Las tasas de mortalidad en la mayoría de las series son del 25% aproximadamente, quedando secuelas neurológicas graves en el 20% de los supervivientes. La trombosis del seno venoso o el absceso cerebral acompañantes conllevan un mal pronóstico. Trombosis de senos venosos secundaria a infección. El sistema de los senos venosos carece de válvulas, lo que permite de este modo la propagación retrógrada de coágulos o de infecciones que emanan de estructuras localizadas en la porción central de la cara o el oído medio. Trombosis séptica del seno cavernoso. Definición. Los senos cavernosos son las cámaras venosas de la dura madre más caudales de la base del cráneo. Las estructuras pareadas están situadas a cada lado de la fosa hipofisaria, inmediatamente por encima del seno esfenoidal de la línea media. El seno cavernoso incluye la porción cavernosa de la arteria carótida interna, así como los pares craneales tercero, cuarto y sexto en su recorrido hacia la hendidura esfenoidal. Epidemiología y biopatología. La infección suele diseminarse desde los senos paranasales, los abscesos dentales u otras infecciones que afecten a la órbita o al tercio medio de la cara. Staphylococcus aureus es el microorganismo más frecuente. Los streptococos, los neumococos y los vacilos gran negativos son menos comunes. También se ha descrito infección por anaerobios. Muchos casos de hipertensión intracranial idiopática se deben a trombosis de los senos laterales. Manifestaciones clínicas. La trombosis de los senos cavernosos puede manifestarse como una enfermedad aguda fulminante o tener una manifestación subaguda indolente. Puede haber fiebre y otros síntomas sistémicos por la sepsis. Los síntomas y signos clínicos se relacionan con las estructuras anatómicas de los senos cavernosos o en sus tributarias. Edema periorbitario unilateral, cefalea, fotofobia, exofalmos, oftalmoplejía, dilatación pupilar, disminución del reflejo corneal y pérdida sensitiva periorbitaria. La obstrucción del drenaje venoso procedente de la retina puede dar lugar a papiledema, hemorragias retinianas y pérdida visual. La infección puede extenderse rápidamente, 24 a 48 horas, por los senos intercavernosos hasta el seno cavernoso contralateral. El trombo puede extenderse a otros senos venosos de la dura madre, a estructuras vasculares adyacentes o al parénquima cerebral. Diagnóstico. El diagnóstico se realiza por hallazgos clínicos y se confirma por estudios radiográficos. La evaluación radiológica incluye las imágenes de los senos, particularmente de los senos esfenoidales y etnoidales. La resonancia magnética que utiliza parámetros de flujo y un venograma por resonancia magnética es sensible y puede revelar deformidad de la porción cavernosa de la arteria carótida interna, una señal heterogénea procedente del seno cavernoso anormal y una clara señal hiperintensa de los senos vasculares trombosados. La resonancia magnética con gadolinio intravenosa. Puede demostrar la trombosis venosa al poner de manifiesto la ausencia de un vacío de flujo normal dentro de las estructuras vasculares. Las exploraciones por tomografía computarizada son de menor utilidad, pero pueden mostrar un sutil aumento en el tamaño y un realce del seno trombosado. La angiografía por resonancia magnética puede mostrar un estrechamiento extrínseco de la porción intracabernosa de la arteria carótida interna. Tratamiento y pronóstico Los hemocultivos son con frecuencia negativos, por lo que son comunes los retrasos en el diagnóstico. Incluso aunque se establezca el diagnóstico, el tratamiento antimicrobiano empírico puede no proporcionar una cobertura completa. El tratamiento consta del drenaje precoz de los senos paranasales infectados o de otra fuente de infección identificable, así como de agentes antiestafilocócicos específicos. En ocasiones se comienza con anticoagulación heparínica sin dosis de carga para reducir la morbilidad de la isquemia cerebral asociada, pero la experiencia en la trombosis venosa séptica es limitada en comparación con el empleo más frecuente de la anticoagulación en las trombosis venosas sépticas. En este contexto, la hemorragia producida por anticoagulación es rara. A pesar del tratamiento moderno, las tasas de mortalidad siguen siendo de incluso un 44%. Trombosis del seno lateral. La trombosis séptica del seno lateral se produce por infecciones agudas o crónicas del oído medio. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Los síntomas consisten en otalgia y fiebre, seguidas de cefalea, náuseas, vómitos, hipoacusia y vértigo, que generalmente evolucionan durante un período de varias semanas. Se pueden observar síntomas y signos sugestivos de otitis media, como una inflamación mastoidea. Puede producirse parálisis del sexto par craneal, pero son raros otros signos neurológicos focales. En algunos pacientes con trombosis aséptica del seno lateral, la cefalea puede ser el único síntoma. El papiledema se produce en el 50% de los casos y la presión elevada del líquido cefalorraquídeo está presente en la mayoría, especialmente con la oclusión del seno lateral derecho, que es el conducto venoso principal procedente del seno sagital superior. El líquido cefalorraquídeo suele ser normal, aunque puede observarse un perfil inflamatorio parameningeo, discreta pleocitosis, elevación ligera en la concentración de proteínas y una concentración de glucosa normal. El diagnóstico se confirma mediante venografía por resonancia magnética. Figura 413-6. Trombosis del seno lateral. La resonancia magnética muestra un trombo en el seno lateral, flecha corta, con mastoiditis acompañante, flecha larga. Tratamiento. El tratamiento incluye antibióticos intravenoso para cubrir estafilococos, anaerobios y vacilos gran negativos como especies de proteus y estcherichia coli, narficilina, 2 gramos cada 6 horas, o vancomicina, 1 gramo cada 12 horas. Más cefotáxima, 2 gramos cada 6 horas, o ceftriaxona, 2 gramos cada 12 horas. Más metronidazol, 7,5 miligramos por kilogramo cada 6 horas, o clindamicina, 300 miligramos cada 6 horas. Más ciprofloxacino, 400 miligramos cada 12 horas. Puede requerirse el drenaje quirúrgico, mastoidectomía o timpanoplastia, para erradicar el foco de infección y determinar la sensibilidad a los antibióticos del microorganismo. Si el seno contiene pus, se debe abrir para que pueda retirarse el trombo séptico. Salvo que la visión esté comprometida, el aumento de la presión intracraneal rara vez requiere un tratamiento específico como el drenaje o la colocación de una derivación. Pronóstico. La amplia cobertura antibiótica intravenoso y la erradicación de la infección perisinusal, que puede requerir el drenaje quirúrgico, al comienzo del curso de la enfermedad comportan un buen pronóstico. Entre las secuelas neurológicas figuran una parálisis del sexto par craneal, ataxia e hipoacusia. Trombosis séptica del seno sagital. Aunque la trombosis del seno sagital superior es la forma más frecuente de trombosis de los senos venosos y está frecuentemente asociada con el empleo de anticonceptivos orales, la trombosis séptica del seno sagital es una afección infrecuente que se produce como consecuencia de la meningitis purulenta, infecciones de los senos hemoidales y maxilares que se diseminan por medio de los conductos venosos, fracturas abiertas infectadas de caneo o, en raras ocasiones, infecciones de heridas neuroquirúrgicas. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Los síntomas se relacionan principalmente con la elevación de la presión intracraneal y pueden evolucionar rápidamente al estupor y al coma. Pueden producirse convulsiones y hemiparesía por infarto cortical. Se requiere el reconocimiento y tratamiento precoces porque la trombosis séptica del seno sagital conlleva una elevada tasa de mortalidad. La tasa de progresión, la intensidad de los síntomas y el pronóstico se relacionan todos ellos con la localización de la trombosis. La obstrucción del tercio anterior del seno produce síntomas menos intensos y evoluciona más lentamente. Las anomalías del líquido cefalorraquídeo son frecuentes y entre ellas se incluye un número de eritrocitos lo suficientemente elevado como para que en ocasiones el líquido cefalorraquídeo pueda ser confundido con el de una hemorragia subaracnoidea. La presión de apertura está aumentada en proporción con el grado de afectación del seno sagital. El mejor modo de visualizar un seno sagital séptico es durante la fase venosa de la angiografía cerebral o de la venografía por resonancia magnética. También puede realizarse el diagnóstico mediante resonancia magnética, que muestra un aumento anormal en la intensidad de la señal, vacío de flujo ausente, en el interior del seno venoso afectado. La tomografía computarizada potenciada con contraste puede revelar un vacío de contraste situado en la unión de los senos transversales y sagitales, la región de la prensa. El llamado signo delta es un coágulo intraluminal rodeado por material de contraste. Tratamiento. Los antibióticos intravenoso deben dirigirse frente a los microorganismos aislados del proceso meninge o de la región meninge. Los microorganismos más frecuentes son Staphylococcus aureus, Streptococcus beta-hemolíticos, Neumococcus y aerobios gram-negativos como especies de clepsiella. La sinusitis paranasal asociada debería drenarse quirúrgicamente. Pronóstico. Si la trombosis progresa hasta afectar a los tercios medio y posterior del seno, el deterioro progresa rápidamente y el pronóstico es malo, con una tasa de mortalidad de aproximadamente el 30%. Complicaciones neurológicas de la endocarditis infecciosa. En casi un tercio de los pacientes con endocarditis infecciosa se desarrollan complicaciones neurológicas y estas son el síntoma inicial en el 20% de los pacientes con endocarditis infecciosa. En casi el 30% de los pacientes, las complicaciones neurológicas se producen en las dos semanas siguientes al comienzo del tratamiento. El ictus es la manifestación más frecuente. La mayoría de los ictus se deben a embolia cerebral. Otros se deben a hemorragia intracerebral. Siempre debe considerarse la endocarditis infecciosa en un paciente con fiebre y un ictus. Biopatología. La embolización cerebral se produce como consecuencia de la fragmentación o desestructuración de las vegetaciones cardíacas, y con frecuencia causan la oclusión de los vasos sanguíneos cerebrales. Los émbolos que se producen antes del comienzo o de la finalización del tratamiento con antibióticos pueden contener microorganismos capaces de causar infecciones metastásicas como abscesos, arteritis, meningitis o aneurismas micóticos. La mayoría de los émbolos cerebrales afectan a los vasos sanguíneos de tamaño pequeño o medio y son frecuentes los émbolos cerebrales múltiples. La hemorragia intracranial suele deberse a rotura de un aneurisma micótico, a erosión séptica de una pared arterial sin formación de un aneurisma o a la transformación hemorragica de un infarto cerebral grande. Los aneurismas micóticos se observan aproximadamente en el 2 a 3% de los pacientes con endocarditis infecciosa. Aproximadamente el 20% de los pacientes con aneurismas micóticos tienen múltiples aneurismas. La afectación de la arteria cerebral media y sus ramas se da en más del 75% de los pacientes, a diferencia de los aneurismas congénitos, que se producen predominantemente en el polígono de Willis. Los aneurismas micóticos se desarrollan como consecuencia de una embolización séptica, dentro de los vasavasorum, o por penetración directa a través de la pared de la arteria. Los estreptococos y los estafilococos representan casi el 90% de todos los aneurismas micóticos. Manifestaciones clínicas. La naturaleza de las manifestaciones clínicas depende de la fisiopatología subyacente. Los ictus embólicos producen de forma característica un déficit neurológico focal de inicio agudo. También pueden producirse convulsiones. Las microembolías múltiples provocan un nivel de conciencia alterado o fluctuante que no se explica adecuadamente por otras anomalías. La mayoría de los pacientes con aneurismas micóticos tienen una hemorragia subaragnoidea súbita, con frecuencia mortal, sin signos de advertencia o alarma. Entre los signos de advertencia, si los hay, se incluyen cefalea localizada e intensa, fenómenos isquémicos, convulsiones y anomalías de los pares craneales. En algunos pacientes, los aneurismas micóticos pueden ser asintomáticos y se resuelven con tratamiento antibiótico. Algunos pacientes desarrollan micro- o macroabcesos, meningitis séptica o aséptica o encefalopatía metabólica tóxica generalizada. Diagnóstico. La resonancia magnética es la técnica de elección para el diagnóstico de los infartos cerebrales y abscesos encefálicos relacionados con la endocarditis. Las secuencias de resonancia magnética con ecodegradiente pueden ser más sensibles que la tomografía computarizada para detectar hemorragia intracranial y también pueden captar micro-hemorragias. La resonancia magnética también debe incluir secuencias en difusión para la detección de infartos. Para el diagnóstico de aneurismas es preferible la angiografía por resonancia magnética. La evaluación del líquido cefalorraquídeo es útil si se sospecha una meningitis acompañante o una fuga lenta desde un aneurisma pero que no se visualiza con estas pruebas de imagen. Tratamiento. El tratamiento de los pacientes con endocarditis infecciosa y embolia cerebral requiere prevención de la embolización con un tratamiento antibiótico adecuado y en ocasiones cirugía cardíaca. La anticoagulación está contraindicada en los pacientes con infartos cerebrales y embolia aséptica por el elevado riesgo de complicaciones a partir de la hemorragia intracerebral. Los pacientes con aneurismas no rotos menores de 7 milímetros de diámetro, aneurismas proximales, aneurismas múltiples, aneurismas rotos sin hematoma intracerebral y aneurismas en los que es probable que la extirpación cause una deficiencia neurológica, pueden monitorizarse de modo conservador por resonancia magnética seriadas y angiografías por resonancia magnética. Todos los demás aneurismas requieren la extirpación quirúrgica de la aneurisma y de la pared del vaso séptico adyacente. Los pacientes que no puedan someterse a cirugía pueden ser candidatos a una embolización endovascular del vaso aneurismático. Pronóstico. Las tasas de mortalidad en los pacientes con endocarditis infecciosa y embolia cerebral oscilan entre el 30 y el 80%. La mortalidad es elevada si hay transformación hemorrágica del infarto. La mortalidad en los pacientes con aneurismas micóticos rotos es del 80%, e incluso los pacientes con aneurismas no rotos tienen una tasa de mortalidad del 30%.